Yo creo que todos tenemos bastante claro lo que significa la palabra profesionalidad. Eficacia, eficiencia, vocación, evidentemente todas estas características pasa una, pero creo que hay una, no sea tan cuantificable, que a ese profesional le tiene que gustar realizar el trabajo que está haciendo, que debe haber una voluntad de querer hacer ese trabajo bien y de mejorar en él. Y los pacientes lo notan, yo creo que saben que están en manos de profesionales cuando nosotros hacemos cualquier tipo de, sea una movilización, sea un traslado, es indispensable un grado de cercanía. Además, los pacientes siempre nos lo agradecen muchísimo, el que haya cercanía, no es de factor humano y no simplemente coger al señor X y llevarlo del punto A al punto B. No, ha de existir esto, porque forma parte del proceso de cuidar al paciente. Gracias.